Un vacío llevo en mi alma Ya no puedo continuar caminando Ya no puedo continuar sin un descanso Un camino abandonado ¿Qué ha ocurrido en mi jardín? Que no hay flores ¿Qué habrá sido de lo que amé? He vagado sin saber a dónde ir He intentado recorrer Mil senderos que exploré Y a veces pienso ¿De qué me sirve rebuscar? Si sé que nada he de encontrar Cuánto tiempo llevo sola Necesito compañero a mi lado Necesito aquel amor de mi pasado He vagado sin saber a dónde ir He intentado recorrer Mil senderos que exploré Y a veces pienso ¿De qué me sirve rebuscar? Si sé que nada he de encontrar Un camino abandonado Un vacío De nuestro país